Amor de mi vida Amor de mi vida Aurora en mis días, estrella en mis noches, dolor de esta herida Amor de mi vida, sangre de mi sangre No te olvides de mí, no te olvides de mí Que sin ti, ay, yo muero Amor de mi vida, que larga es tu ausencia Como extraño tus besos, tus besos de cielo Amor de mi vida, que lejos estamos Y que solo he quedado sin tu dulce cariño Amor de mi vida Aurora en mis días, estrella en mis noches, dolor de esta herida Amor de mi vida Sangre de mi sangre No te olvides de mí, no te olvides de mí Que sin ti, ay, yo muero Amor de mi vida, que no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí